solo que te subas un poquito las tetitas porque así es el bikini para arriba y como si ni tengo gordis buena bueno señores y algunas ahorita hay tres que se ponen y tres que no mire pero se conchor sí pero no me quité pero esa vez amaba mi cuerpo y ahora no lo amas ahora no pero cuando fue eso que yo nunca pero para mí la jessica está mejor pero ese tiempo así me puse lo siento lo siento no 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 antes como ya he pasado ya he pasado pero ahora ya considero que ya no ya me pasó porque digamos dijera lo que le dijera qué rico porque yo le dijera vos andas conmigo yo soy tu mujer tienes que respetar a los que respetarme aquí no está serio y vía ¡Eh! ¿Cómo me voy a lavar el mago? ¿Cómo me voy a lavar el mago? Ajá. ¿El náfrogo? ¡Abañalo! Me ha traído una ganas de harinar cada rato. Yo me voy a la baña. Más de orilla había agarrado que él. Mientras después me metí y me hice baño. ¿A dónde? A lavarme. Mira qué bonito, a mí sí me gusta. ¡Esto! ¡Esto es pirilla, niña! ¿Esto es pirilla? ¿Sí? Es como una pirilla, no es que es así. ¿A palmillón esa? ¿A palmillón? ¿Otro palmillón? ¿Ya tiene uno del millón ya? ¡Paty! ¡Más tu vestido! Vamos a bañarnos. Me viene con plata, me viene con la Pati para que no te dé plata. ¡Calla la crisis! ¡Eh! ¡Usted acompáñame! Por aquí se va a ingresar la piscina, miren. Que huele como a tierra mojada ya. ¡Ah! ¡A palmillón! ¿Tienes un video palmillón? Tengo un video del millón. Tengo un millón. Tengo un millón. Tengo un millón. No había ella. ¿En serio? No. Tengo un millón. ¿Y tú le gusta? ¿Anayeli? ¡Ainayeli, vuelta de verde! Ay, ay, ay. Ay, ay yo. Hasta mí me pica así. ¡HHH! ¡Traca! ¡Traca, traca! ¡Traca, traca! ¡Traca, traca! ¡iouuuh! voy a aplaudirles quiere que le aplaude a mi es que por veces me sale es que por veces no siempre voy a preparar quiere ver o la escucha o la escucha o la escucha o la escucha quiere ver como aplaude a su mano Es que mira pues, no sé si ya no sale Oiga pues Oiga pues Yo, 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 yo Yo, yo esa ocasión les tenía, pero si no, no hay que lo disfruten Ajá, bien, yo mala voz No, ya no me sale Ni yo ni él se la voy a comer Vaca encima, oye Es que tiene un animal a que le pega así a los lados Bueno pues Caliente está Está caliente No, pero como lo que Ahí están las caderas Ahí están las caderas Ahí nos enseñamos river vOW Agar ... ... ... Gracias.